No, que dijo que en el punto número cuatro ha estado como, digamos, diciéndonos las cosas que ella siente, que se siente incómoda y que el punto número cuatro es que tú seas jurado. Bien, y llega el día que me presentan a mi pareja, pues no, fue un asombro y un relajo total. Esta chica viene con todo, en realidad siento que está en un nivel mucho más alto que las demás. Aparte de que baile estupendo, su actitud la tiene acá. Estuvo a punto de ganar un reality de baile muy importante, sabía que me tenía que ayudar y yo estaba dispuesto a hacer lo que ella me diga para poder lograr algo grande en este concurso. Me siento contento, me siento conforme con mi pareja y nada, siento que la vamos a romper. Y acá no hay competencia, somos nosotros nada más. ¡Que ingrese Raúl! Raúl, hay que recordar, y le voy a hacer jurado, que Raúl es campeón de marinera. Sí, campeón creo, ¿ah? Sí, campeón. Raúl baila espectacular la marinera, pero esa noche es noche de cumbia. Raúl, ¿qué opinas de tu pareja de baile? No me digas el nombre, por favor, porque ni siquiera yo lo sé, no sabemos quiénes son. Pero, por favor, en tres palabras dime cómo es. Nada, onda, es espectacular nada más. Espectacular de nada más. Muy bien, muy bien. Voy a pedir que se abra la pantalla en este instante porque, les juro, ni los competidores, ni la producción, muy pocas personas saben de quién se trata, ni los conductores saben. ¡Siempre, siempre! ¡Gabriela Guerrera! ¡Oh, oh, oh! ¡Tremenda bailarina! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Bienes con todos! ¡Uy! ¡Conocimos perfectamente bien el talento que hicimos para bailar! ¡Uy, Dios mío, hoy! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! 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 Gata hermosa, Gabriela, bienvenida a esta pista de baile que contigo simplemente explotó. Gabriela, a ver, ¿qué se siente? No debe estar de nuevo en estas guerras después de haberte retirado. Guau, buenas noches, buenas noches a todos, buenas noches a Ivánita, Rencito, ay, no saben, estoy súper emocionada, nerviosa, feliz de estar acá, Peter, a la producción, gracias por conocer una vez más en mí, estoy feliz de regresar aquí, sobre todo con lo que tanto amo, que es el baile, voy a ganar todo el día de hoy. Ojo, ojo, no solamente es el baile, sino también vas a tener que competir, mi querida Gabriela y tú lo sabes perfectamente. Ahora te vas a enfrentar a Paloma y a Melissa, grandes bailarinas, Karen Dejo, espectacular, Luciana, que ha mejorado rotundamente, Flor, Ornelia, ¿qué es lo que tienes tú que no tienen ellas? Sí, justamente yo he entrado aquí, pero no estoy feliz al 100%, tú sabes que yo soy súper, súper honesta, súper franca, tengo unos cuantos puntos que a mí me han fastidiado. Te escuchamos. Punto número uno, yo no tenía el mismo tiempo de ensayo que mis compañeros, ustedes saben que yo al lugar que me presento, al lugar que voy a hacer algo, doy mi 100% y me intenta tener el tiempo completo para poder ensayar. Punto número dos, no he podido pasar en el set, recién hoy te estoy viendo, reconociendo todo para poder hacerlo en el instante, entonces es un poquito más complicado, porque sé que todos han pasado temprano ya aquí en el set y yo no. Eso es cierto, eso es cierto, porque tú y la otra bomba que se van a presentar han estado guardadas bajo siete llaves y si salías y ensayabas acá, todos iban a hacer, así que ojo con eso, ya no he ensayado, pero nosotros confiamos en ti porque eres extraordinaria, reconoce el espacio y ya está. Punto número tres, Raúl es nuevo en esto, Raúl no tiene experiencia como otros compañeros que ya han estado pues aquí buen tiempo y en otros realities más, para él es algo nuevo y para mí es un esfuerzo doble para poder llevarlo. Y pues punto número cuatro, pues ya Jaira se o no le fue la juventud. ¿Qué pasa? A ver. ¿Ya? No lo he jurado y ese sería un punto en contra de repente que podría tener ella al participar. ¿Pero no? ¿Por qué? No tiene solo un problema con ella. ¿Qué dijo? Perdón, escucha, ¿qué cosa es? No, que dijo que punto número cuatro ha estado como, digamos, diciéndonos las cosas que ella siente, que se siente incómoda y que el punto número cuatro es que tú seas jurado. No, 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 Gaby, nada, todo súper bien, todo muy bien. No, no, para empezar, a título personal yo no tengo nada en contra de ella, Jaira, pero bueno, ya que está presente aquí podría decir si es que tienes algo en contra mía, ¿no? Buenas noches, Jaja, ¿cómo estás? No, nada, nada, mucha suerte, Jaja. ¿Estás segura? No sé, porque ahí me ha dicho otra cosa. Bueno, no te preocupes, ya después se meten los pantallazos, tranquila, después se los muestro. ¿Qué pasó? Los pantallazos, bueno. Yajaira está de jurado y hay que respetar al jurado, tanto a Mari Carmen como a Yajaira en este caso, y objetividad, sabemos que va a estar en todo momento. Bueno, espero que sean imparciales y que se califique a todos por la misma medida, porque todos hemos venido aquí a esforzarnos y a dar lo mejor a nosotros en la lista y que no se dejen guiar por otras cosas. Estamos seguros que va a ser así, tanto Mari Carmen como Yajaira son muy profesionales, muy objetivas para esto, así que estamos segurísimos que van a evaluar todo de la misma forma. Dime, Mari Carmen. No, hablo por mí. Me van a aligerar un poquito la situación, porque es un poquito tenso, todo esto tenso. Bueno, 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 entonces las cosas están claras, Gabriel le ha puesto las cosas claras, ha posado el tapete, ella es... ¿Puedo hablar? Una pa... ¿Puedo hablar? Claro que sí, sí, sí. ¿Quién quiere hablar? ¿Hola? ¿Puedo hablar? Yo, 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 yo. Ah, Karen. Yo, estamos acá viendo la presentación de Bienvenida, este, pero no me gusta que pongas tantas excusas, desmereces el trabajo de tu compañero Raúl, eres artista profesional, está diciendo que no se ha ensayado aquí, no hemos ensayado allá, que todos acá, todos los chicos se están poniendo de su esfuerzo y creo también que has venido con una lista de requisitos para entrar al programa. Hola, Karencita, ¿cómo está? Buenas noches. Estoy muy bien, pero... Qué lindo verte, me encanta concursar contigo una vez más. Mira, no, al contrario, yo no estoy poniendo ni una excusa. Bueno, te han escuchado todos, en sus casas también. No, pero ya, déjame explicar, ya te escuché. Bueno, yo lo único que estoy diciendo es que hay varios puntos en contra hacia nosotros, sobre todo para Raúl, que es nuevo en esto, él no tiene idea cómo es el tema de un reality de baile, es nuevo para él. Punto número 35 del requerimiento. Y sería lindo de que él haya tenido reconocimiento del espacio y no lo ha tenido como ustedes. Por más que ya tienen experiencia, han pasado en el piso. Mira, todos nosotros podríamos decir que tú has participado en el... Tú también, Karencita. Eres bailarina profesional, eres profesora de baile. No, 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 ahí te equivocas, te equivocas. No, no me equivoco, no me equivoco. No, sí, tendrías que informarte mejor. Solamente escuchando y diviértete. No, sí, claro, nosotros me harían divertirnos, a poner todo súper lindo, pero no soy profesora. Me encanta bailar y doy siempre el 100%, que parezca es otra cosa. ¿Qué dirá, Raúl, a todo esto? Muy bien, a ver, llegó el momento de demostrar en la pista sin tanta palabrería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!